Plomo, muerte, agua, vida, vicios, muerte, natura, vida, hacer conciencia será tu única salida consumismo, muerte, cultivo, vida, despojo, muerte, amor, la vida, nada funciona cuando darle vida a la vida se olvida. Hola, yo soy Xochitl. Hola, yo soy Marcos. Y esto es Toma la Alternativa. En esta cápsula hablaremos del modelo de reducción de riesgos y daños en el consumo de sustancias psicoactivas. Comenzamos. ¿Qué es la reducción de riesgos y daños en el uso de sustancias psicoactivas? El término reducción del daño se refiere a prácticas, programas y políticas psicoactivas enfocadas a reducir las consecuencias adversas de salud, económicas y sociales relacionadas al consumo de drogas psicoactivas, legales e ilegales. Se trata de un enfoque pragmático y humanitario, respetuoso con los principios de salud pública y de derechos humanos, que consideran a toda la población como personas de derecho y destinatarias de políticas de salud, indistintamente de si consumen o no drogas. Y se encuentran siempre contrarias a cualquier proceso discriminatorio y de estigmatización, por su condición de consumo de drogas, sean lícitas o ilícitas. Ejemplos incluyen el intercambio de jeringas, para evitar que usuarios de drogas inyectables compartan jeringas y reducir así el riesgo de contraer VIH o hepatitis, entre otros. Características del modelo de reducción de riesgos y daños y su conexión con el arte y el deporte. Las estrategias para la reducción de riesgos y daños son intervenciones prácticas, de fácil acceso y que generen confianza en la persona. Contiene un componente social y sanitario, procurando que la persona se sienta cómoda sin ser juzgadas. Son prácticas sin estigma ni discriminación. Por esta razón, es ideal incluir actividades lúdicas, recreativas, artísticas y deportivas a las estrategias de reducción de riesgos y daños en el barrio. El arte y el deporte fomentan la interacción y el empleo del tiempo, en actividades que fortalecen las habilidades y las capacidades de cada persona. Las estrategias de reducción de riesgos y daños están basadas en un fuerte compromiso con la salud pública y los derechos humanos. Nada funciona cuando darle vida, la vida se olvida, así es como la vida suele quedar perdida. ¿Dónde? Hacer conciencia será tu única salida. 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 ¿Dónde? Hacer conciencia será tu única salida.